El próximo martes 9 de marzo iniciará la vacunación de adultos mayores en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Se estima que vacunarán 200 personas por hora. En Zacatecas la sede de vacunación será en las instalaciones del Multiforo y en el Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el municipio de Guadalupe habrá 11 puntos diversos, la aplicación se dividirá por colonias y el rol se publicará en las redes sociales del gobierno de Zacatecas. Las personas que se registraron en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx deberán presentar la impresión de su registro y su INE para tener acceso a la vacunación. Quienes no se registraron en la plataforma oficial tienen que llevar el CURP, clave única de registro, la credencial del INE y un comprobante de domicilio. Si se presentan candidatos de otros municipios no se vacunarán, ellos deberán esperar la convocatoria para su lugar de residencia. Si algún adulto mayor tuvo COVID deberá esperar tres semanas para poder ponerse el fármaco. No se aceptarán a personas menores de 60 ni a residentes de otros municipios. Los pacientes tienen que acudir bien alimentados, hidratados con su medicamento ya ingerido, si es el caso. Se les pedirá mantener sana distancia y ser pacientes con el proceso. Para los adultos mayores que no tienen movilidad, se buscará una estrategia especial donde puedan acudir a sus domicilios. También así será para aquellos que por causas de fuerza mayor no hayan podido acudir en el día asignado. Lo que les queremos asegurar es que conforme van llegando las vacunas, se van aplicando y dependiendo del tipo de vacuna. En esta jornada entre Guadalupe y Zacatecas se van a vacunar cerca de 25 mil personas aproximadamente y después con el siguiente lote sería ya sea Fresnillo, Jerez o de acuerdo conforme el número de vacunas que vayan llegando para lograr el mayor impacto en la población. Como ya lo mencionó el señor gobernador, en estas dos comunidades, Guadalupe y Zacatecas, tenemos un gran porcentaje, casi el 60 por ciento de la mortalidad actualmente. Entonces, todos los días en la página de gobierno del estado, la página de la Secretaría de Salud, se va a publicar qué colonias van a ser vacunadas. Con imágenes de Luis Ángel González para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.